EQUAVISA PRESENTA CON EL AUSPICIO DE DIRECTV VERLO ES VIVIRLO Muy buenas noches amigos, bienvenidos a Estadio TV en esta edición especial porque vamos a estar conversando sobre la gran clasificación que consigue Independiente del Valle en Copa Sudamericana a las semifinales. Venció a Independiente de Avellaneda 1 por 0 en el Atahualpa y en el Global, si bien habían quedado empatados por el gol de visitante, lo terminan clasificando a los rayados del Valle histórico. Así que vamos a estar conversando de eso hoy con el equipo un poco mermado, pero no por supuesto en nuestras ganas de comentar e informar a todos ustedes sobre la jornada deportiva. ¿Qué tal Luis? Bienvenido a Estadio. ¿Qué tal Gaby? A Raúl, a todos nuestros amigos televidentes y bienvenidos. Ahí está la música. Ya sin eso no me identifico definitivamente. Buenas noches, buenas noches a todos nuestros queridos amigos televidentes. Bueno, hoy habló Esteban Paz y cada vez que habla el dirigente de Liga Deportiva Universitaria deja demasiada carne como para poder digerir alrededor de todo lo que está pasando en esta Liga Deportiva Universitaria que tendrá choques complicadísimos con Barcelona y también con Boca Juniors tanto en el torneo nacional como en el internacional. Habló de Antonio Valencia y de Andrés Chicaiza. Estén atentos, ya les contaremos de qué. Así es, vamos a ver esas declaraciones de Esteban Paz. Siempre tiene algo que nos deja interesante como para comentar y analizar. También tenemos la presencia de Ney Raúl Avilés, presente aquí, listo para poner todo su análisis en táctica, en la cancha, en lo que pasó en Copa Sudamericana y en mucho más. ¿Qué nos presentas, Raúl, el día de hoy? Bueno, conversamos sobre algo importante. Ecuador tiene que hacer algunos partidos amistosos, ¿no? ¿Y qué le parece en la opción que tiene la federación de Jorge Célico? Ese tema lo hablaremos en la mesa. Miren ustedes, pues a falta de entrenador, tomaría el entrenador interino la selección para comandar los partidos amistosos. Bueno, eso, pero antes de meternos ya en materia, recordarles, por supuesto, que nos pueden seguir en nuestro sitio web. A ver si producción nos ayuda poniéndonos acá en pantalla, el www.estadio.es, ese es el sitio web. También nos pueden buscar en Facebook como Estadio, en Instagram como Arroba Estadio S y en Twitter como, acá está en YouTube, Estadio S, por supuesto, donde también pueden encontrar a Estadio TV día a día y en Twitter también como Estadio. Así que ya saben, nuestras redes sociales habilitadas para toda la información deportiva. Bueno, nos metemos en materia independiente del Valle logrando algo histórico, pues deja a otro gigante. Ya lo había hecho en el 2016 con Boca y con River, dejándolos en las llaves de Copa Libertadores. Ahora en Sudamericana deja a Independiente, los tres más grandes de Argentina. ¿Qué te pareció esto, Luis? Sobre todo lograr esta hazaña, no sé si hazaña, pero de dejar a un grande. No, yo creo que todavía tiene ribetes de hazaña. Tendría que ser la continuidad, la regularidad, que la está logrando Independiente del Valle en el campo internacional para que ya deje de tener ese título, pero le puedes poner hasta cazas gigantes, matas gigantes al equipo de Independiente, que en los últimos, ¿qué? Cuatro, cinco años ha rifado a todo lo grande de Argentina. Boca, River, Independiente de Avellaneda, todos se han ido con el equipo del Valle, aparte de Pumas. O sea, es un equipo que internacionalmente, ¿por qué no la define bien? Sí, porque no es zurdo. Él mete la pierna derecha cuando eso, si a lo mejor tú metías la zurda, era más fácil de elevar. No, si él alcanza a meter la pierna derecha con el borde externo. Él le pega con la derecha. No, él podía haberle metido el borde interno para que la bola dé curva al otro lado. Ahora, en el global, si analizamos el global de ambos partidos, Independiente del Valle en Argentina hizo algo similar, y es cerrarse bastante, estar enconchados atrás, pero creo que de todas maneras se encontraron ciertos contragolpes y terminó atacando más que lo que hizo Independiente de Avellaneda aquí. Acá lo que hace... Se encuentra con el gol de visita y acá es un justo merecedor de la clasificación que ahora tendría que enfrentar, ¿no? Acá lo que hace Independiente es diferente. O sea, tú te pones a ver, allá tenían posesión 40, 35, 38. Ahora la posición del balón fue 78 a 22, 23. O sea, fue superior a Independiente, así que felicitaciones a los del Valle, ¿no? Muy bien, bueno, tengo que contarles que yo ya contraté mi plan plata de DirecTV y me vino con DirecTV Go para ver todos mis programas favoritos en vivo en todas partes. Series, películas, partidos. El otro día me vi un partido de la Copa Sudamericana en El Dentista, imagínense, en exclusiva. Una belleza. Así que aquí está. Y les cuento cómo lo pueden tener. Viene con tu plan y no tiene costo. Llama ya al 1-800-000-999 y empieza a disfrutar de DirecTV Go, exclusivo para clientes DirecTV. Sí, la verdad, excelente. Ahí se ve la Copa Sudamericana. ¡Oh! Se ve todo. Sí, sí, sí. Este, rapidito, a Independiente le va a tocar con Corinthians o Fluminense. Cualquiera, cualquiera. Cualquiera, son papitas fritas los de cualquiera. ¡Ah, o sea, Raúl Avilés, bueno, acá lo dice. Oiga, el otro lado... Y es lo único que dijo que pasaba Independiente, ¿eh? El otro lado del cuadro está fácil, ¿eh? Vamos a ver. O sea, está menos complicado. A ver, es Zulia. Vamos a ver si... Zulia, Colón, Atlético Mineiro. Vamos a ver si los rayados logran llegar hasta la final de la Copa Sudamericana. Nos vamos con una pausa y ya volvemos con más. Estadio TV, porque vamos a estar hablando de lo que se le viene a la selección ecuatoriana de fútbol. ¿Quién se le da a cargo? Bueno, ya lo vamos a ver. Pero antes, el flaco nos tiene que recomendar algo. Hoy le toca a él. Se pone la bata de doctor. Díganos. Ya sabes que cuando tu cuerpo se pone mal, te empiezas a deteriorar, ¿no? Porque eso es grave. Ya cuando te empiezas a deteriorar, inmediatamente tienes que buscar una solución. Y esa solución se llama Magnesio Leaf. Ahí lo estás viendo en pantalla. Llegó al Ecuador Magnesio Leaf, suplemento líquido de cloruro de magnesio, colágeno más vitamina C. Fórmula completa que te ayudará a tener un excelente estado de salud. Fortaleciendo huesos, articulaciones y piel. Además de brindarte energía y vitalidad. Mejora la salud de tu cuerpo con la solución bebible y pastillas de Magnesio Leaf de Nature's Garden. Encuéntralo en las principales farmacias, autoservicios y centros naturistas del país. Así que ya sabes, turbina para la piel también, esa que está bastante ajetreada. Oye, ponte va. Le metes ahí Magnesio Leaf y vas a ver que vas a empezar a lucir mejor. No te vas a volver guapo, pero por lo menos vas a lucir mejor. Llegó de Magnesio, ¿eh? Llegó de Magnesio. Y también vitamina C ahora que... Vitamina C es flaco. ...te hace frío. Claro, pues. Por acá por la costa, está haciendo mucho frío. La vitamina C te da color, flaco. Ahí está, de una vez. A mí que me hace falta bastante. De color, ¿no? Bueno. Buena naranja, muy rico. Muy bien. En septiembre la selección ecuatoriana de fútbol va a estar disputando amistosos FIFA. Llega la fecha FIFA. ¿Y qué pasa? No hay un entrenador oficial luego de que ya saliera el bombillo Gómez. No se sabe quiénes serían los convocados. En fin, lo que ha trascendido es que el que se haría cargo de esta convocatoria sería Jorge Célico. Era lo obvio. ¿Sí? Era lo obvio. O sea, era dos más dos, cuatro. ¿Quién más iba a parar el equipo para jugar los amistosos? Se lo tenían que dar a Célico, ¿no? Obviamente va a tener directrices Célicos que viene desde arriba, quiénes sí y quiénes no. O sea, que a ver, a ver, a ver, estás escuchando lo que dices. Claro que sí, Raúl. Directrices. Directrices de arriba, o sea, él no va a ser entrenador, ahí le van a poner los jugadores. No, pues, pero hay algunos que no puedes convocar. Eso entendí yo. Hay algunos que no puedes convocar. No, pero a ver, ¿entonces qué? Pero a ver, lo van a dejar trabajar a Célico, o Célico vuelve a repetir, y planteémoslo así, ¿no? Vuelve a repetir esta situación de me hago cargo, que fue como lo hizo con la salida de Gustavo Quintero. Pero él está para tapar un bache, nada más, Joaquín. Pero, por eso, el tapabache. Pero, ¿por qué lo ponemos como algo malo? Él tiene su trabajo dentro de la federación, y es un trabajo incluso muy fructífero en los últimos meses. O a Caloni, ¿no? Ya. Él nada más lo llaman en este momento, ¿sabes qué? Ven, ayúdanos, hazte cargo, coge la rienda, y listo, se acaba la historia, ¿no? Eso es lo que tiene planteado la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Y a lo que yo me refiero en este caso es que la situación en este momento es, ok, convoca todo lo que tú quieras, pero eso sí, ojo, que hay ciertos que no puedes convocar, porque están sancionados. O sea, eso no es meterse en el trabajo de Célico ni nada por el estilo, porque hay órdenes que se tienen que cumplir en ese exclusivo aspecto. Después de esos jugadores que puedan tener sanción, todo lo demás lo decidirá Célico. Ok, entonces será solo por los jugadores sancionados, ¿no, Turbino? No, no, porque... Claro, no, el resto lo elige él. No, el resto lo elige. Voy a ser bien malicioso, como es el flaco, que es malvado, pero él no dice las cosas. Tirano y malvado, flaco, escucha. Dentro del fútbol que tú practicas, si le van bien los dos partidos a Célico, a lo mejor le dicen a Célico que sea el nuevo entrenador de la selección, le pueden decir que sea el nuevo entrenador de la selección Célico. Puede ser, porque viene y dice, bueno, Célico va a dar un partido, otro partido, y la prensa pide que sea Célico. ¿Tú crees que la prensa va a pedir que sea Célico? A ver, en su momento dijo Egas un técnico que bueno que le vaya bien a la prensa a todos. De pronto digo yo, tú tienes un técnico como Célico que obviamente él está a cargo de las divisiones menores de la selección, y le pueden dar la opción para que llegue a estos dos partidos hasta que la principal, o los principales, elían un entrenador. Y lo van a elegir, lo van a elegir, esto es solo para salir del bache. Perdóname Gaby, es más, Ecuador por el momento solo tiene pactado un partido, va a utilizar las dos fechas, pero no tiene segundo rival. El único que está en el horizonte es Perú, el segundo rival no aparece todavía. Lo van a jugar, sí, intentarán jugarlo, por tema de compromisos y todo ese tipo de cosas, todavía no está definido. Ahora, Francisco Egas en una de sus declaraciones mencionó que muchos deben cambiar en esta selección ecuatoriana de fútbol. Habló de varios jugadores, no recuerdo ahora el número, pero justamente en temas de conducta, de que las cosas deben recomponerse, hay que empezar de cero. Incluso hablaba de hacer una limpia, es decir, llamar a otros. ¿Debería ser esta fecha de amistosos una opción para empezar a ver otros nombres, cambiar totalmente de la página, virar la página y ver otras opciones, Raúl? Yo creo que esto de la selección, al igual que los muchachos que han tenido inconvenientes, todo esto, ya en este país se ha hecho una novela, todo este tipo de cosas. A mí me da lo mismo si lo contratan ahora o no al entrenador. Falta todavía más de medio año, ocho meses para jugar. Creo que si toman la decisión de que Célico se haga cargo por el momento en esta situación, correcto. Pero sí deberían de ponerse pila en el aspecto de que, a ver, que el director, que el presidente de la federación, con obviamente con sus demás directivos, sepan qué es lo que van a decir, cuál es la línea, porque aquí la prensa está tergiversando todo. La prensa siempre quiere fuego, quiere candela, quiere un morbo, un morbo para vender eso. ¿Qué es lo que vende ahora? Ahora, a ver, ¿por qué va Célico? ¿Y por qué lo llevan a Célico? O sea, se va a quedar Célico largo. Yo, como presidente de la federación, a mí me importa un bleo lo que hayan al resto, porque yo voy a dar la cara y contrato a quien me dé la gana. Pero Célico, de pronto, puede hacer que se quede, ¿no? Raúl, ¿qué te parece este tema de empezar a ver otros jugadores? Yo creo que todas esas cosas que están definidas o globalizadas en la famosa palabra renovación, vienen solas. O sea, históricamente las renovaciones se han dado porque se tienen que dar, porque los viejos se van retirando y los nuevos van llegando. Hay nuevos valores, ¿sí? O sea, eso se da solo, eso se da tranquilo, eso no hay que forzarlo. Si tú lo fuerzas, no sale bien. Hay que ir poco a poco. Los que estén en un gran nivel se van a ir ganando su puesto poco a poco en la selección. ¿Qué entiendes tú por renovación? El que vayan llegando caras nuevas que rindan dentro de la selección. Ese es el problema de esa prensa. Que rindan dentro de la selección. ¿Sabes por qué? Ojo, no es que lleguen solo las caras nuevas, sino que rindan. El seleccionador tiene que llevar para ese partido a los que estén en mejor nivel. Por eso, es que es el... Joven, viejo, adulto. No me está parando bola. Nada más. No me está parando bola, porque eso es lo que yo estoy diciendo. La renovación se da sola. Eso es latina, claro. Hay jugadores de buen nivel, obvio lo va a llamar el técnico. Para ese partido. Y si el técnico los pone y el jugador rinde, obvio que van a seguir siendo llamados. O sea, el jugador se pone y se quita solo. Trasladándolo a un ejemplo local, no tiene que ver con selección, pero sí lo que pasó con Óscar Bahuí, estaba borrado, no aparecía y estuvo bien para ese partido. Lo ponen de titular. Aquí en su oportunidad vino un técnico... Y de a poco Óscar Bahuí irá saliendo, porque la edad tampoco se lo permitirá. Aquí vino un técnico que cogió los acos de Francisco Ceballos, ¿se acuerda? De la selección y después fue campeón Copa Libertadores. Así es. Muy bien. Bueno, a ver, hay algo que Turbina nos quiere recomendar. Turbina viene directo de su taller. Él es experto. El experto en aceites. Ya me ha pasado. Ya he tenido problemas con carros, he tenido que llamarlo acá. El aceitoso Avilés. Bueno, efectivamente, no sé quién dijo que los cambios son a los 7 mil, 8 mil, 9 mil kilómetros y hasta 12 mil kilómetros. Ojo, no, no, para nada. Averigüe, mi pana, averigüe. Entonces, revisa su manual, vea qué recomienda el fabricante. Acuérdense de esto, pero que esto tiene más de 100 años. Gulf, calidad, resistencia y pasión. Visite el garaje Gulf y averigüe, mi pana. ¿Sabes qué es el mejor aceite semisintético que hay? Que puedes tenerlo a los 7 mil, 8 mil, 10 mil kilómetros, es tremendamente. Para carros a diésel y gasolina. Así que, Gulf, lo mejor que hay. Lo recomendamos todos nosotros. El carro del flaco, que es como de los pica-piera, con una velocidad tremenda. Gulf. Para que vean. Para que vean. Así es. Ahí lo veo salir al flaco, ¿no? Lo que parece que va a ir de a poco, pero de repente... El flaco se pone gulf en la espalda para poder meterse. Muy bien. Bueno, nos damos un corte y ya volvemos con más en Estadio TV. No se vayan. Volvemos con más en Estadio TV. Estamos encendidos acá con el debate futbolero. Así que, bueno, es un gusto poderlos acompañar. Y también es un gusto que tengamos a un nuevo anunciante en nuestra mesa. Así que vamos a aplaudir. Porque hoy tenemos el sabor original de Fiora. Así es. Volvió el sabor original de Fiora. Revive el sabor de siempre acompañando tus comidas con una Fiora, fresa o manzana. Y recuerda ese sabor con el que crecimos todos. Hay sabores que nunca se olvidan. Como el sabor de nuestra querida Fiora. Pruébala. Acá ven, ¿no? 140 años de tradición y Fiora Vanti ha hecho una edición especial. Acá lo vemos en los envases de la Fiora fresa. Usando sus logos tradicionales, antiguos, los originales. La verdad es que a mí me encanta. Cuando pusieron acá las botellas, dije, a ver, cámbiame, que a mí me gusta más la fresa. La fresa va, pero con todo, con un ceviche. Por si acaso yo no estoy haciendo publicidad, yo me voy a llevar la botella. Se la va llevando. No es cuento, yo me la llevo. Se la lleva para la fiesta, así es. Yo me la llevo. Muy bien, bueno, ya. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Me escuchaste? Final del día, vemos si se la puede llevar o no, si se porta bien Luis Martín Bustamante. Muy bien. Vamos, ahora sí, meternos en tema. Esteban Paz ha dado unas declaraciones interesantes para analizar sobre las repercusiones todavía del famoso caso del piso 17 y cómo lo implican Antonio Valencia en este tema. Y luego también sobre lo que ocurrirá en el partido con Boca Juniors por Copa Libertadores, donde no tendrán la presencia de Johan Julio por expulsión y el que tendrá que tomar esas riendas, y ya lo afirmó el dirigente Albo, es Andrés Chicaiza. Así que vamos a estar leyendo acá lo que ha dicho Esteban Paz para luego comentar. Veamos las siguientes placas. A ver, acá tenemos a Esteban Paz en entrevista con Radio Área Deportiva. ¿Qué dijo Luis? Un sector de la prensa se retuerce cuando un jugador tan importante como Antonio Valencia, la mejor contratación es para Liga de Quito. Les da taquicardia, diarrea, no sé. Lo exponen en lo del piso 17 y solo a él lo atacan porque es de Liga. Muy bien, bueno, eso en cuanto al tema de prensa, lo vamos a estar analizando. ¿Qué dijo Luis Raúl? Eso sobre lo de Antonio Valencia. Claro, eso de Antonio Valencia. Después, ¿qué dijo Luis Raúl sobre Andrés Chicaiza? Bueno, Andrés Chicaiza va a tener que jugar contra Boca. Esa será su mayor vitrina. Tiene que ponerse las pilas que demuestran sus condiciones que todos sabemos que las tiene. Muy bien, también dijo, no estoy de acuerdo con los que presionan mucho a Chicaiza para que sea el jugador que cambia la historia de Liga. Ahí empiezan los empresarios que apareció tal propuesta y él también empieza a poner presión que se quiere ir. Eso no le hace bien al jugador, ¿no? Debe demostrar cuando tenga las oportunidades que debe de ser titular, porque solo diciendo las cosas no se logra cambiar. Ahora va a tener esta enorme oportunidad. Si uno quiere triunfar en la ida, lo peor que uno puede hacer es bajar los brazos. En la vida será, ¿no? Muy bien, vamos por, así es, vamos por partes, ¿no? Primero, Esteban Paz con unas fuertes declaraciones hacia la prensa. Él habla de que un sector de la prensa lo ataca y lo critica, involucra a Antonio Valencia en todo el tema del piso 17 y se las agarran solo con este jugador. Ah, bien. Por una forma como de pica de que sea el jugador más valioso, más caro el fútbol ecuatoriano y que esté en Liga. O sea, la verdad, me sorprende, estas declaraciones tan de frente, tan de pelea con la prensa. Es que no son tan de frente. No son tan de frente. O sea, yo siempre respeto al protagonista, quien sea, con su versión oficial. Yo aquí lo he dicho, o sea, la versión oficial del protagonista tiene que respetarse. Ya después, si nosotros creemos o no en esa versión oficial, ya es otra historia, y eso es consumo nuestro. Pero esa versión oficial, como tal, debe de ser respetada. Pero asimismo debe de tener en su oficialidad, debe de tener también un carácter de completa. ¿A qué me refiero esto? Tú vienes y dices, cierto sector de la prensa se retuerce por esto. ¿Quién es? O sea, si se va a acoger y se va a dar un paso de ese calibre a acusar indirectamente a alguien, hay que dar nombres. Porque si no, mejor es no hacerlo, ¿no? O sea, yo ahí es donde me despego un poco de las declaraciones de Esteban. O sea, a mí me parece que si ya tú quieres coger y enfrentarte con quien sea que te quieras enfrentar, estás en tu derecho. Ahora te voy a poner el otro escenario. Pero hay que decirlo todo, porque si no en el camino, cualquiera se puede sentir aludido. Le pongo el otro escenario. Yo no, por si acaso. A eso yo voy. ¿Por qué te tienes que sentir aludido tú si no? No, pero es que... ¿Por qué se tiene...? A ver, perdón. Pero ¿por qué se tiene...? Ya tú más que tocaste el tema. ¿Por qué se tiene que sentir aludido Javi, tú o yo, cualquiera? A mí me parece que hay cierta dedicatoria contra Antonio Valencia. ¿Quiénes? ¿Ahí tienes? ¿Quiénes? A ver, tú has escuchado... O sea, si tú coges y dices eso, di los nombres. A ver, atiéndeme, me va a faltar un Twitter. Dame cinco. Es que no te vas a votar al río, Raúl, porque no tienes ni siquiera cómo comprobarlo, ni tú ni él. Oye, he visto en medios... Pero, ok, si ya es público, ¿por qué no das los nombres? A ver... Porque te parece tú rodarlo. No, es que tú estás transversando. Oye, un medio sacó... No, no transversó, Raúl. No transversó. A ver, atiéndeme, un medio sacó los nombres de los jugadores y le mandó un video. ¿Con qué sentido? Ya, eso te quería poner yo como ejemplo. Pero por eso... Eso te quería poner yo como ejemplo. Si ese medio lo saca... Si no hubiese sido con el medio de comunicación, la federación hasta el día de hoy no te diría quiénes son. Sí, pero Esteban Paz, es su derecho de decir lo que piensa. Te quiero decir nada más una cosa, Raúl. Él puede decir lo que piensa. Aquí tú, en esta mesa, reclamaste de que al no darse los nombres, podían estar implicados todos los jugadores. ¿Quién dijo eso? Ya. ¿Quién dijo eso? En un momento dado. ¿Quién dijo eso? Ya. También estás tocando a los otros jugadores. A ver, a ver, a ver. Discúlpame una cosa. ¿Han habido jugadores indisciplinados? A ver, tú estás confundido. Tú estás confundido o has venido en estado etílico. Escúchame. Mira, te comento algo. Yo he estado en selecciones. ¿Quién ha habido también estas cosas? Ya, también. Pero cuando me he estado en vacaciones. A mí me importa que digan en la selección hay otras borrachos. Yo no soy. Ya. Se acabó. Pero, a ver, el que me involucra a mí. No estoy yo. No había y no lo conocimos que había jugadores que sí estaban molestos con el hecho de que se guardaran los hombres porque estaban infiriéndolos también a ellos. No hay problema de cada uno. ¿Por qué? Porque salió dos miles y aclaró que estaban tomando agua. Escúchame nada más una cosa porque estás discutiendo conmigo y no me quieres escuchar a dónde quiero llegar. Es que yo no discuto contigo. Yo doy mi punto de vista. Ok. Solo quiero llegar a una cosa. Así como los jugadores, algunos, pueden sentirse molestos. ¿Por qué? Pero déjame terminar. ¿Pero por qué? Se pueden sentir molestos con el hecho de que no se den los nombres porque se infiere a todos generalmente a pesar de que ellos puedan no ser. ¿Quién se siente molesto? Así mismo puede pasar con la prensa y las declaraciones que hace el dirigente. En el momento que se coge y se dice generalmente... Córtelo, córtelo. O sea, es a lo que yo voy. Pero el señor Esteban Paz... De ahí que él puede decir lo que está diciendo. Tiene todo su derecho, claro. Pero no es algo irreal... Pero que no se quede a la mitad. No es algo irreal que haya mucha, mucha prensa, yo diría no solo un cierto sector, mucha prensa, que sobre todo hablen de Antonio Valencia. Pero es que, señores, no es tan difícil. ¿Por qué? Antonio Valencia, él mismo lo dice, es la figura estelar de este campeonato ecuatoriano. Antonio Valencia es un referente del fútbol ecuatoriano internacionalmente. Antonio Valencia es un nombre grande. Entonces, siempre va a estar en boca de todos. Normal, no me parece que es algo tan raro. Uno, dos... Pero la prensa ha hablado de los cinco jugadores, no solo de Valencia. La prensa ha equivocado su razón y sus ideas. ¿Por qué? Porque la prensa está para orientar y para informar. Pero es que es fácil. De analizar y opinar. No para jugar. Claro que sí. No para jugar. Habla de los cinco involucrados. Aquí lo que tiene que hacer es la federación suspender a los que están involucrados y se acabó. Pero no puedes dedicárselo a un jugador. Lo que sí no estoy de acuerdo en lo que dice Esteban Paz, el señor Esteban Paz, perdón, es en que Andrés Chicaíza va a jugar. Yo no sé si dirige el respeto o dirige él, ¿no? Pero debería de hablar la parte de Chicaíza con toda la experiencia que uno tiene de manera interna. ¿Por qué? Porque es un jugador de... Pero lo que pasa es que ya se hizo público, Raúl. Sí, pero... El jugador también ya ha hecho exteriorizar su sentimiento de mujer. Que está muy mal. Que está muy mal lo que ha hecho Chicaíza. Es la primera vez que públicamente Esteban Paz pide o demanda cosas de jugadores. O, digamos, no quiero decir los expone, pero dice, ok, Chicaíza, tendrás que donarte la titularidad. Te quiero ver... Aparte que le preguntan, ¿qué haces? Contesta. Cuando pasaba lo de Intriago, adelante con usted. Tienes que contestar. Sí, le pregunto. No tienes la obligación de contestar. No tienes la obligación de contestar. Bueno, en todo caso, estas fueron algunas de las declaraciones que da Esteban Paz. Acá tendremos algunos puntos de vista algo distintos, pero bueno, son esas declaraciones que suele dar y que da para esto, no para el análisis. Nos vamos a ir a un corte, último corte de la noche. Y ya volvemos con más, ya para amenizar un poco, calmar un poco aquí las aguas. En la pausa lo arreglo esto, tranquilo. Pero usted también, usted también, usted también le da cuerda a ese señor. La pausa lo arreglo, tranquilo. Ya volvemos. Último bloque en Estadio TV, pero no nos vamos sin antes recomendarles lo siguiente. Que no te digan que te duele, que mañana va a pasar, que no es nada. No, 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 defender al dolor ya no está permitido con gel analgésico Garden. Su fórmula natural desinflama los esguinces, golpes y torceduras que provocan rigidez o inflamación muscular. Gel analgésico antiinflamatorio Garden alivia el dolor y la inflamación. Encuentra en las principales farmacias, caderas y centros naturistas del país. Acá vemos el de la tapita roja es el forte también. El de la tapita roja. Ese es el que necesita acá mis dos tigres, como dijimos en el bloque anterior. Los tigres de Gaby. Y puede que se agarra a golpes acá. Los tigres de Gaby. Los tigres de Gaby. Le comento algo, tengo una información de aquí que el tigre de su derecha está un poco anécua. Pero respondón igual de todas maneras. Es verdad, es verdad. Todavía... Ahí vamos. Respondón, ahí vamos. Muy bien, muy bien. Ahí vamos, ahí nos fajamos. Bueno. Déjeme mandar un saludito, ¿puede ser? Por favor. Un saludo para un niño que cumple un año, que es el papá, es muy amigo Francisco Moreira. El niño no te está viendo ahorita. El niño no te está viendo. No, pero el padre sí, y eso es bacán, que uno le manda un saludo a su hijo, ¿no? Para Luis de Jesús Moreira Dalí, así que cumple sus años, ahora sigas cumpliendo muchos años más. ¿Cuál es el nombre? Eres Luis de Jesús Moreira. Ay, eso, dilo bien. Luis de Jesús Moreira, cumple un año, ¿ah? Nació bastante prematuro, pero adiós, gracias, ha cumplido un añito, así que muchas felicidades. Está bien. Muy bien, felicidades. El padrino va a ser el flaco, recontra hueso, ¿ah? Este padrino. Ya me imagino que el padrino es este. Este padrino. El padrino es este y está gestionando, está negociando con el saludo, el regalo. No es el regalo, ¿ah? A mí no me gustan los padrinados. El regalo. Yo quiero mandar un saludo a Marcos Josué Quinto, él también, siempre pendiente de Estadio TV. Muchas gracias por tu sintonía, Marcos. Bueno, que se mejore, que se mejore Carlos Víctor, ¿ah? Claro. Saludos para el chino que nos está viendo en casa. Saludos para Alfred también. Para don Alfred también. Las flexiones lo tienen un poco, un poco de bilón, o sea, perdón, las flexiones. Sí, mucha flexión. Ya en estos días, ténganlo por seguro, habrá equipo completo, más que seguro también mañana, y ya podremos estar compartiendo junto a ustedes en esta programación. Así es, muy bien. Bueno, esto ha sido todo en Estadio TV, ha sido un gusto acompañarlos y hasta el día de mañana. Gracias. Gracias. Gracias.